Es algo rico y sabrosito Es un poquito de naranja y te da energías para amar Si te quieres divertir, olvida todas tus penas Ya sabrás que cosas buenas, te pondrás a disfrutar Un poquito, un poquito de naranja Lo toman y se arma la fachada Escoge una linda chamada y baila con ella hasta cansarla Un poquito, un poquito de naranja Lo toman y se arma la fachada Escoge una linda chamada y baila con ella hasta cansarla Un poquito de naranja para ti Si te quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosas buenas, te pondrás a disfrutar Un poquito, un poquito de naranja Lo toman y se arma la fachada Escoge una linda chamada y baila con ella hasta cansarla Un poquito, un poquito de naranja Lo toman y se arma la fachada Escoge una linda chamada y baila con ella hasta cansarla De Charnero De Charnero Allá para la vía San Río Juguito de naranja lo toma y se arma la pachaca Escoge la naranja y baila con ella esa calzada Juguito de naranja lo toma y se arma la pachaca Escoge la naranja y baila con ella esa calzada Oye Macumba Ella es bella y cante una estrella Y a los hombres nos obedecerá A vuestro su mirada es el hombre que amo Es el hombre que amo La gana de este trapo lo atrapado Macumba, Macumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu cariño Macumba, Macumba, no lo atrapaás Tu magia de hechizo, eres el mamá Macumba Macumba, Macumba, no lo atrapaás Pero esto que aquí ves, que mi león se toca Que mi león se toca Que mi león se toca Me quedo con un pez en mi boca Macumba, Macumba, no lo atraparás Mi amor es tu suerte que tu cariño Macumba, Macumba, la cabeza maldata Tu pa' que te hechizo, eres el mamón Macumba, Macumba, tu no te parás Mi amor es tu suerte y tu cariño Macumba, Macumba, tu cabezo madrón Tu pa' que te hechizo, eres el mamón Macumba Macumba, Macumba, tu no te parás Mi amor es tu suerte y tu cariño Macumba, Macumba, tu cabezo madrón Tu pa' que te hechizo, eres el mamón Macumba, Macumba, tu no te parás Mi amor es tu suerte y tu cariño Macumba, Macumba, tu cabezo madrón Tu pa' que te hechizo, eres el mamón Macumba, vamos Macumba, Macumba, tú lo tumbarás Mi amor es más fuerte que tú te alizas Macumba, Macumba, tú lo tumbarás Mi amor es más fuerte que tú te alizas Macumba, Macumba, tú lo tumbarás Macumba, Macumba, tú lo tumbarás Macumba, 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 Macumba Recordando al maestro Calvino El bruto El tropeador Macumba, 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 Macumba Cuando era chiquitillo me encontré Un huesito muy bonito y lo sembré Ha valido la pena porque hoy Hay mango pa' comer y pa' beber Mango con mila Para el niño con mamila Mango sabroso Para el marido celoso Mango maduro Para el viejo cordudo Al corazón Daimango con limón Y eso es el sabor tropical del sureste Y eso es el sabor tropical del sureste Se alocan las chamacas al pasar Mirando al cruz y al marzo al corral Los conocen en toda la región Mango en la familia en la razón Mango con mamila Para el niño con mamila Mango sabroso Para el marido celoso Mango maduro Para el viejo cordudo Para el corazón Hay mango con limón ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Recordando al señor Jardito! ¡El grupo del trópico! ¡Es para ti Panchito! Cuando era chiquitillo me encontré Un huesito muy bonito y lo sentré Ha valido la pena porque hoy Hay mango pa' comer y pa' beber Marco conmila Pa' el niño con mamila Marco sabroso Pa' el marido celoso Marco conmuro Para el viejo cordudo Pal corazón Hay mango con limón Para el hecho ¡Ey, ey, 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 ey! Tributo, carrito y los supremos Marco conmila Pa' el niño con mamila Marco sabroso Pa' el marido celoso Marco maduro Para el viejo cordudo Marco corazón Hay mango con limón ¡Papá el marido celoso! ¡Papá el marido celoso! Camila, palco saboso, palmarido celoso, palco maduro, para el viejo cornudo, pal corazón, hay mango con limón. Camila, palco saboso, 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 Y debo darte la verdad Si tus caricias son sinceras O todo esto es falsedad Hazlo en juego mi experiencia A no saber si eso es amor Hoy me confunde tu inocencia Y me da frío tu calor Me diste a probar tu boca apuntada Me diste a probar tu piel excitada Me diste a probar tu gloria encerrada Como un tulipán que abrió a mi entrada Me diste a probar tu oscura en tus labios Me diste a probar tu amor a mis años Y debo tu nombre mi abecedario Hoy necesito amarte a diario Con tus caricias siempre nuevas Solo en contacto con mi piel Y me atormenta el pensamiento De que algún día me seas infiel Acuesto en juego mi experiencia A no saber si eso es amor Hoy me confunde tu inocencia Y me da frío tu calor Me diste a probar tu boca apuntada Me diste a probar tu piel excitada Me diste a probar tu gloria encerrada Como un tulipán que abrió a mi entrada Me diste a probar tu escura en tus labios Me diste a probar tu amor a mis años Y otro nombre mi abecedario Hoy necesito amarte a diario Escúchalo, mijo Esa es la guitarrita de Chilo Martínez Vaya la pegadito, pegadito Arríbalo, arríbalo, arríbalo Arrejúntate Consecuencia tropical Échale el lecho, échale Que suele ser mi mal Me diste a probar tu boca apuntada Me diste a probar tu piel excitada Me diste a probar tu gloria encerrada Como un tulipán que abrió a mi entrada Me diste a probar tu escura en tus labios Me diste a probar tu amor a mis años Me diste a probar tu amor a mi abecedario Hoy necesito amarte a diario Y esto es Secuencia para ti En vivo desde Villahermosa, Tabasco Quedó mi gente bonita de Villahermosa Claro que así sus amigos de Secuencia Tropica